Las funciones son sujetos, atributos, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento del régimen, complemento predicativo, complemento agente, complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento de la fe. ¿Complemento del complemento? La fe. Complemento circunstancial. La de abajo. Complemento del régimen. Predicativo. Predicativo agente. Fuera de dificultad seis, montón. Dificultad seis, montón. Los sintagmas son personas. Hay personas altas, bajas, gordas, delgadas. Los psicólogos dicen, no le llaman gordos. Gordo, delgadas. Donde pone complemento agente de la baja y más grande. Complemento del nombre. De cada sintagma puede hacer una función. También está permitido, ¿no? Sujeto. Sujeto. Entonces, lo primero que hace es saber reconocer sujeto. Porque todo esto son complementos del verbo. ¿Vale? Y esto puede acompañar sujeto. Pero todo esto, ¿dónde lo llaman? Lo primero que hace es distinguir. ¿Vale? ¿Qué hay que distinguir? Eh... El sujeto. ¿Cómo? Lo he dicho antes, me voy a hacer otra vez. Me gusta la rubia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería? Al revés. Eh... Me gustan las rubias. Le cambio a esto. Me gustan las... Hostia, qué mal suena esto. Me gustan las rubias. ¿Vale? Lo que cambia es el sujeto. Aquí el sujeto no es me, ni está admitida. Aquí el sujeto es la rubia. No sé, soy yo. Hacemos una pregunta por favor, sí, yo ya te lo salgo. Amigo. He tenido un alumno que lo tenía esta grasa y ha fallido. Por fin. He sido seis meses y no te iba a regalar a los cartuletes. Qué poquí... Nada, no ha hecho nada. ¿Qué? No sé por qué es un método más nominal, pero me he dado cuenta que rubia es un sustantivo. Rubia es un adjetivo. ¿Entonces? En un adjetivo sustantival. En vez de decir, me gusta la chica rubia, diga, me gusta la rubia. Entonces chica sería como... Chica lo quiso. ¿Como...? ¿Como qué? ¿Como los objetos es omitido? No, bueno, no es que se omite, pero no es omitido. No, es que aquí esos objetos están. O sea, el adjetivo se sustantiva. Y es un sintamano mismo. Pero lo he puesto a paligar. Y te he dado cuenta. O me he dado cuenta. Una vez que reconoces sujetos, te puedes reconocer que estamos cumpliendo. Primer tipo de complemento. Cuando están los vernos en estar a aparecer, aparece el atributo. ¿Vale? Por ejemplo... Paula es... Rubia. Paula es el sujeto. ¿No? A ver. Y... No. Y... Es como... Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera. ¿Qué? ¿Qué? Me digan porque... Bueno... No, es atributo. Sí, es atributo. Sí, es atributo. Porque es... Está y parece... Es de... Tal, por ejemplo. No hay que ser corto. ¿Vale? 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 Es... Es... Síntoma nominal o un síntoma adjetivo. Aquí un nombre, pero aquí un adjetivo, aquí también. Entonces, el atributo de un complemento, un sintoma derivado, un sintoma nominal, que aparece después de los verbos, en esta lo aparece. No confundir con Paula está en... ¿Dónde está Paula? Clash. Clash. Aquí esto no sería un atributo. Porque el verbo aquí no es acumulativo, indica el lugar a donde está. ¿Y porque tiene una pregunta que se escriba delante? No, necesariamente, pero aquí sí. ¿Vale? ¿Vale? Venga, otro. ¿Cómo? Complemento circunstancias del lugar. Bueno, cuidado. ¿Otro? La anterior. Ya está ahí dámela. No me lo tenemos recordado. Es que yo tampoco se muere. No. Yo me lio. Me le he hecho y tiré la guía. Sí. ¿Otro? El complemento es indirecto. ¿Cómo? El complemento es indirecto. ¿Nada? Ay. El complemento es indirecto. El complemento es indirecto. yo con el tiempo que tengo yo voy a poner un ejemplo Juan dio un libro un libro es el complemento directo a su nombre el complemento directo indica lo que se da y la forma de reconocerlo es un libro es complemento directo y a su nombre es complemento directo sustituir por lo, la, los, la o pasar a vacío entonces podría ser Juan lo dio a su novia vale Juan lo dio a su novia Lord sustituiría a un libro así que es el complemento directo o un libro fue dado por Juan a su novia eso es el complemento directo eso es el complemento directo que es un libro pasa a ser un complemento un sujeto nuevo que se llama sujeto paciente y lo que era el sujeto directivo pasa a ser complemento que está aquí al final por Juan que se llama complemento agente este solo aparece cuando la relación es tan pasiva ¿cómo sé que la relación es tan pasiva? porque el verbo es tan pasiva el verbo en pasiva es el verbo ser más un pacífico el complemento indirecto no cambia entonces para conocer el complemento directo que suele ser un sintoma nominal se pasa a pasiva y lo que pasa al principio es el complemento directo o pero fue dado ¿qué es? el verbo no lo trabajo aquí he puesto ser más participio los verbos en pos pasiva son así no siempre el complemento directo es un sintoma nominal ¿vale? imaginaros esta frase Juan regaló un libro a su nombre y Juan regaló a su nombre si, masista no lo que es no podéis insultar a Juan pero a mí me vale para el ejemplo ¿ok? aquí el complemento directo es la novia Juan la regaló no siempre tiene que ser un sintoma nominal pues es un sintoma que empieza con algo y esto se llama complemento directo de persona cuando una persona o un animal se le pone una a un libro no se le pone porque es una cosa pero a una persona sí se le pone entonces un libro sería un sistema nominal ¿no? sí complemento directo y esto es un sintoma el complemento directo de persona cuando una persona o una animal se le pone una de la madre Juan lo mencionó aquí a su nombre me cuenta mi madre que es un abuelo mío un bisabuelo un sebo a la mujer me da la cara me da la cara y la perdió yo flipa ahora el indirecto ¿cuál es? se puede por le o les el que recibe el que recibe métese les nos nos le métese la no métese le vale métese la métese le ¿quién recibe el libro? la a veces empieza por para pero es más raro indirecto el directo es lo que le da y el que lo recibe es lo que le da ¿qué pasa cuando se sustituye los dos? Juan le lo dio esto no no tiene sentido Juan se lo dio se es el indirecto y lo es indirecto ¿correcto? vale son pronombres ustedes que ponéis aquí sintasma nominal o que es sintasma pronombres sintasma nominal y ponemos al lado lo que es el fundamento que es lo y se son sintasma nominal porque se sustituyen a nombre nosotros ponemos lo mismo sintasma nominal y después al lado ponemos por hecho bueno todo esto tiene mucho más pero para eso se acaba otra vez lo voy a tragar este fin de semana ¿qué pasa? he perdido el pañuelo ¿porro? sí ¿el que hay más cuál es? más tipos circunstancia 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 y la madre yo siempre me olvido de alguno a ver si también me lo olvido circunstancia compañía herramienta finalidad lugar tiempo modo cantidad herramienta el compromete circunstancia tiene toda la forma del mundo ¿vale? porque puede ser sintasma nominal final sí lo lo oí el otro día fui comí en este porno en este porno en el compuesto de un pasero si estaba considerado comí a las tres sería de tiempo de tiempo comí ayer de tiempo obverbiado de modo comí bien comí rápidamente también una vez comí en un santiamén ¿vale? no hay ninguno nominal tengo alguno nominal comí con bueno este es de compañía venga más más forma cantidad finalidad compañía cantidad te quiero mucho causa como la tuya es tuya no confundir esto es una periodo de cantidad y un compromete de constancia de cantidad con comí comí mucho arroz aquí esto no es una periodo de cantidad aquí es un determinante de arroz y compromete al arroz y todo esto es el compromete de que tiene mucho bruto por ahí que por aquí complemento de cantidad que la mierda una cosa es complemento de constancia cuando complementa el riesgo que lleva al lado no a un nombre un determinante un determinante un determinante un determinante determinante un un complementa a los nombres y dice dónde está este que está cerca ese está más lejos va a creer que está más lejos, mi, arroz que en mi, tu arroz o mucho arroz, la cantidad, con los indefinidos, la gente confunde mucho los indefinidos con los pronombres, porque hay de los dos y tienen la misma forma. Te quiero poco, con mi poco arroz, pero no es lo mismo. Más, de cantidad, de causa. Lo hice, por amor. ¿Qué has dicho de enfermedad? Sí, eso tiene existido. Estoy flipando. Compré introducción de enfermedad. Sí, no solamente como ese de todo, pues... imaginación vuela. Bueno. Otra mano. Compañía. Fui con celeste al cine. La compañía sería con celeste. ¿Y al cine se queda igual? ¿Más? Finalidad. ¿Qué finalidad? Joder, sí que hay. Estudié para el examen. ¿Qué más? ¿Ya está? Hay más. ¿No? ¿De herramienta? Eso sí que me acuerdo. ¿De herramienta? ¿De instrumento? ¿Eso? ¿De herramienta? ¿De instrumento? ¿De instrumento? Venga, ¿de instrumento o más? Eh... Apro... no sé... Escribí con un lápiz. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo... Venga, ¿qué queda? ¿De negación, no? ¿Afirmación? ¿Duda? ¿Exclamación? ¿No quiero? ¿Exclamación? ¿No quiero? ¿Exclamación? ¿De afirmación? ¿Cuál es? ¿De afirmación? ¿Sí quiero? ¿Sí? ¿De afirmación? ¿Sí quiero? ¿Y de duda? ¿Podría ser? ¿Quizás? Quizás... Venga, que ya quedas poco. ¿Queda que la gente se pelea siempre con él? ¿Por? ¡Sí, sí! El de régimen. ¿Por qué? Abajar por. Porque hay un montón... Quizás. ¿De afirmación y de dudas? Quizás. Mis abuelas. ¿Qué? El régimen es por lo que me sacaste sin miedo a saber de las palabras. Creo muchas. Joder. A ver, tú tienes dos opciones. O te aprendes de las palabras. O te aprendes todos los verbos. Ellos han comprendido el régimen. O te aprendes cómo es el comprendido del régimen. ¿Aprendo cómo? Tú cómo sabes lo que es una rueda. Tú no sabes todas las ruedas que hay. Sí. Tú sabes que es una rueda redonda y ya está. Hay muchos tipos de ruedas. Pues tú sabes que es una rueda redonda y justo. No. Al cuadrado. Al cuadrado. Una rueda tiene esta forma y está cilíndrica y tiene esto y va debajo de los coches y debajo de la bici normalmente. Con un punto de régimen es lo mismo. Se reconoce Pues yo veo dos o tres ruedas y al resto de ruedas las reconozco. No me hace falta cada vez que veo una rueda de YouTube. Voy a buscar en Wikipedia alguna rueda. Complemento de régimen es un complemento. Que tienen los verbos que rigen preposición. ¿Qué quiere decir que rigen preposición? Que empiezan por una preposición. ¿Vale? Entonces hay verbos que necesitan un complemento que lleva preposición. Y hay verbos que con un significado llevan con otro. Por ejemplo. Yo cuento ovejas. Preposición. Cuento ovejas. Ovejas sería complemento. Pero no tiene el mismo sentido que cuento con Cuento con Pamela para el partido. Sería ya la preposición. Claro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Con quién cuentas? Con Pamela y de con Pablo. En la reposición. Con. y va otro verbo ya completó el torneo hablo de fútbol vale de qué hablas de fútbol otro qué quería siempre que hablas de algo de alguien pero hay dos hojas de verbo que llegan a un ventano ahí otra cuento con, hablo de, me río de juego a la petanca ¿a qué juega? a la petanca la pregunta empieza con A venga, otro me río de pienso en voy a, no voy a, no pienso en me la ha quitado pienso en como era el otro no me ocurrió confiar confío tiene que llevar un en después tiene que llevar un en después igualmente voy a sacar la hoja no y me queda uno más el más revento la gente lo explica con el directo el pedicativo me queda ese 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 ¿ahora? sí pero que a ti por qué más me gusta a mí porque sí vamos a ver José Luis salió borracho de la fiesta siempre estas son dos oraciones José Luis salió de la fiesta y José Luis estaba borracho ¿vale? ¿y qué hago con eso? pues cuando hay un adjetivo que habla del sujeto pero está después del verbo eso es un complemento predicativo y siempre un sintagma adjetiva siempre un adjetivo ¿cómo se reconoce? pues se reconoce porque si lo cambia de sexo Paula salió borracho cambia también con el sujeto Paula salió borracho completo predicativo sin embargo hay adjetivos que no que no permiten ese cambio por ejemplo José Luis terminó feliz el examen José Luis y lo Paula triste tampoco terminó tampoco no estoy triste entonces cuando no ¿qué? contento contenta pues hay que reconocer que es un adjetivo no reconoce los tipos de palabras está en predio esto es un complemento predicativo igual es una forma de reconocerlo es cambiarlo pero cuando no se cambia la única forma de reconocerlo es que es un adjetivo y a veces la gente lo confunde con José Luis terminó rápidamente el examen con esto es un complemento ¿de qué? circunstancial de moda ¿cómo lo terminó? rápidamente y es un adverbio la gente lo confunde mucho la gente lo hable en adelante bueno bueno